hacen quedar supremamente mal. El doctor Juan Manuel Rojas es el presidente de Promigas, es la empresa distribuidora más grande, en total son 22 empresas de gas en Colombia. Doctor Rojas, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para toda la mesa de Blue Radio. ¿Cómo está? Doctor Rojas, tengo una diferencia porque ustedes dicen el precio del gas en Colombia el año entrante va a subir 23 y me acaba de decir el presidente de Ecopetrol que el cálculo de ellos es entre 10 y 12%. ¿Por qué la diferencia, doctor Rojas? A ver, Néstor, yo creo que uno, más que casarse con porcentajes, lo que tiene que entender es que vamos a depender de gas importado para cierto tipo de demanda durante un periodo de tiempo. ¿Cuánto aumenta? Depende del escenario que uno tome y de la forma como se contrate ese gas. Si ese gas se contrata a largo plazo en los mercados internacionales, si se contrata en el spot, entonces no tiene que trabajar sobre escenarios. Nosotros planteamos en el informe del sector gas distintos escenarios, dentro de los cuales había uno que era el 23%, hay otros que son el 12%, otros que son el 40%, dependiendo de qué tanto de la demanda se atienda con gas importado. Y eso es por eso posiblemente la diferencia que tenemos en ese momento. Puede aumentar un 12% si solamente se suple un 10 o 15% de la demanda con gas importado. Puede aumentar un 23% si se suple el 40% de la demanda con gas importado y dependiendo de la forma como se contrate ese gas. Doctor Rojas, ¿y de qué depende el porcentaje de gas importado que va a necesitarse en Colombia? Obviamente para saber de cuánto va a ser el golpe en el incremento del servicio para los colombianos. A ver, cuando uno mira el sistema donde se hacen las contrataciones de gas en Colombia, lo que nosotros encontramos es que el próximo año vamos a tener un déficit del 7,5%, 77 gigabete de usos aproximadamente. Y en el 2026 del 16%, 190 gigabete de usos aproximadamente. Entonces vamos a tener que importar esas cantidades y eso es lo que en este momento estamos viendo. Va a depender entonces de los volúmenes que tengamos que importar y de las formas como se contrate ese gas por fuera. Claro. Doctor Rojas, ¿en dónde están ubicadas las regasificadoras hoy en Colombia? Usualmente están ubicadas en los puertos, pero ¿dónde están ubicadas? Hoy hay una sola regasificadora. La única regasificadora es la regasificadora del Caribe. Se llama SPEC, que está en Cartagena, en Barú, en este momento. Es decir, cualquier importación de gas, perdóneme, doctor Rojas, ¿tendría que pasar por Cartagena para hacer el proceso de regasificación? Es correcto. Es correcto. Y quédese con este dato. Colombia consume en promedio entre 800 y 900 millones de pies cúbicos por día. En Cartagena, en la regasificadora de SPEC, hay una capacidad de importación de 450 millones de pies cúbicos por día hoy en día. Es que estamos en capacidad de importar prácticamente la mitad de lo que se consume en Colombia hoy en día. La mitad, pues imagínese. Doctor Rojas, el presidente de Ecopetrol acaba de decirnos que una de las opciones para importar gas sería vía Buenaventura. Si eso llegara a ocurrir, ¿qué proceso tendría que hacerse para llevar el gas a la planta SPEC en Cartagena, a la regasificadora? No, no, no. El gas que entraría por Buenaventura, en ese caso, ya se regasificaría en Buenaventura. Es distinto. Es como si se montara otra regasificadora en el puerto del Pacífico. Pero hoy no hay regasificadora en Buenaventura. Hoy no hay ahí. Hoy no hay ahí. Pero hay otras formas de importar el gas, ¿no? Se puede importar en misocontenedores de manera comprimida o micro LNG también. Se ha hecho en el pasado. Doctor Rojas, listo. Digamos, ustedes tienen esa capacidad casi para importar el 50% del gas que necesitamos los colombianos. Y digamos que eso genera una tranquilidad. Pero es fácil coger ese gas desde la regasificadora y traerlo a todos los rincones del país. ¿O allá se puede generar un cuello de botella? A ver, hay varias cosas. Primero, por mi gas no importa el gas. Nosotros lo transportamos y lo regasificamos. Quienes lo importan hoy es el grupo térmico. Y esa capacidad que está en SPEC tiene un uso principalmente para usos térmicos. Una de las medidas que habría que tomar en el corto plazo es la flexibilización de los mecanismos de comercialización del gas importado para que ese gas que está destinado para el grupo térmico pueda utilizarse para otro tipo de demanda. Entonces, esa es una medida que se está trabajando con el gobierno nacional. Lo otro es cómo se transfiere ese gas de la regasificadora hacia el interior del país. Hace un año, Promigas sancionó un proyecto que ha sido muy importante para Colombia donde conectamos el sistema de la costa caribe con el sistema de TGI. Eso entró a funcionar en abril del año pasado y ahí se estaban transcediendo alrededor de 50 millones de pescúbicos por día de la costa caribe hacia el interior. Bueno, esa capacidad la vamos a ampliar. Nosotros logramos, después de un diálogo de más de un año y medio con el gobierno, que la CREG emitiera una resolución para aumentar la bidireccionalidad. El tema es que esa obra de direccionalidad va a tardar tiempo y eso lo vamos a tener listo en 2027 para poder mover los flujos, más flujos de los que se mueven hoy en día y pasar esos 50 millones de pescúbicos por día que están migrando del sistema de la costa caribe de Promigas hacia el sistema de TGI. Lo estamos ampliando a 170 millones de pescúbicos por día. Vale. Mire, sé que usted está en un vuelo y creo que ya está a punto de despegar, ¿cierto? Correcto. Doctor Rojas, le hago la última pregunta sobre el mensaje este que pone ayer el presidente Petro en su cuenta de Twitter. Quisiera preguntarle si esto, para no meterle ideología a esto, ¿esto es cierto? ¿El año entrante no hay déficit de gas en Colombia? A ver, ya hay déficit de gas. Y lo estamos viendo, ¿sí? Estamos trayendo moléculas actualmente no solamente para el uso térmico, sino que también estamos utilizando esas moléculas para otros usos. Esto hay que pensarlo de la siguiente manera. Yo siempre utilizo la analogía del sistema de gas como si fuera un sistema vascular en el cuerpo humano. Donde usted tiene los productores colombianos, que son el corazón, y están bombeando y produciendo gas permanentemente, se transporta a través de las arterias. Haga de cuenta los tubos de TGI o de promigas a los distintos órganos del cuerpo, que serían, en este caso, la demanda industrial y comercial residencial. Nosotros importamos gas desde hace algún tiempo, pero lo estábamos importando, y es como si hiciéramos transfusiones adicionales al cuerpo humano, pero lo hacíamos solo para uso térmico. Ahora la diferencia es que vamos a tener que hacer más transfusiones externas. Lo vamos a tener que hacer ahora para uso residencial, comercial e industrial. ¿De qué tamaño es el cálculo que ustedes tienen, el déficit del año entrante de gas? En este momento es de 7,5% la demanda, 77 gigabete de gas aproximadamente. ¿Y el año entrante va a ser de cuánto? ¿Pasa de 7% a cuánto? No, el 2025 es 7,5%, y el 2026 aproximadamente es 16%, que son 190 gigabete de gas. Vamos a necesitar más transfusiones externas. Una última pregunta, doctor Rojas. Si no cocinamos con gas, ¿usted ve alternativa? En este momento no, y ese es el problema. A ver, yo creo que nosotros sí tenemos que tener una discusión como país de cómo aseguramos el abastecimiento energético estratégico de nuestro país. Y eso es un cuestionamiento importante si uno quiere mantener el equilibrio de ese dilema energético entre la seguridad energética, entre la sostenibilidad ambiental y la asequibilidad y el costo del servicio. En este momento nosotros estamos perdiendo nuestra seguridad energética y estamos dependiendo de fuentes externas. Y eso es perjudicial para el consumidor final. Y ahí lo que tenemos que recuperar es ese equilibrio de nuestra seguridad energética, desarrollar los recursos propios para recuperar esa seguridad en nuestro abastecimiento. ¿Esto se arreglaría cambiando la idea de no explorar nuevos pozos de gas? Sin duda, es que el que no explora no encuentra. Entonces, tenemos que explorar nuestros recursos, tenemos que desarrollarlos, los recursos internos. Para Colombia es muy benéfico que se desarrolle el proyecto Uchuba, que llamamos Sirius ahora, que le vaya bien el Ecopetrol en su proyecto con Petrobras, que se desarrolle el proyecto KGG, que es el que tiene Ecopetrol con Shell. A Colombia le conviene eso, porque recuperamos nuestra soberanía energética y no dependemos de fuentes externas. Ese es el tema. Hay déficit de gas inminente y perdimos la soberanía energética. Doctor Rojas, ha sido usted muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas.